Se nos está acabando la paciencia. Con esta frase el Consejo de Distrito Noroeste ha lanzado un ultimátum al gobierno municipal que según denuncian no atiende a las demandas de este barrio. Los representantes del distrito se han concentrado esta mañana en la avenida de Trasierra para reclamar una de las promesas que llevan años esperando por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Hoy estamos reivindicando el compromiso que adquirió con nosotros en el pasado mes de abril de 2018 la Gerencia de Urbanismo, en concreto su presidente Pedro García y el gerente de la misma, para que se llevara a cabo una obra que es histórica, histórica te estoy hablando de 30 años, no te hablo de menos, que yo conozca. Anteriormente puede ser que los vecinos ya estuvieran reivindicando porque esta carretera está muy deteriorada. Los tramos que quedan sin arreglar, no hay más que ver la parte nueva y la parte antigua. Aseguran que después de llevar años reclamando una mejora de este tramo urbano en abril del pasado año, se convocó al Consejo de Distrito para una foto, pues las obras que se anunciaron ni han empezado ni les han vuelto a convocar para darles una explicación. Que eso es otro defecto del que adolecen mucho nuestros gobernantes municipales y es que la calle da por respuesta, ni escritos ni reuniones, muchas veces ni vienen a las reuniones, o sea, porque tienen, están en otro sitio, bueno, pero si tú has quedado un Consejo de Distrito que es un órgano de participación ciudadana importante. Denuncian que esta es solo una de las miles promesas sin cumplir y han dicho basta ya. Ante la falta de compromiso y el reiterado incumplimiento sobre este tema, pues lo que hemos decidido hoy, rueda de prensa, y después de esta rueda de prensa, pues seguramente lo que cometeremos será una manifestación con todos los vecinos del distrito y bueno, para que se nos vuelva a ver en la calle y se nos vuelva a ver reivindicando, paciencia hemos tenido. Dicen sentirse el patito feo de los barrios de Córdoba e ignorados por el Gobierno Municipal. Tú cobras, nosotros no, nosotros no cobramos, nosotros estamos aquí porque tenemos un objetivo que es la mejora de nuestros barrios, la mejora de nuestros vecinos, que donde vivamos haya una accesibilidad buena, que donde vivamos haya unos buenos colegios, que donde vivamos haya unas buenas instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. El próximo 13 de febrero, según han informado, mantendrán una reunión con la alcaldesa de Córdoba y si en ella no consiguen ninguna de sus demandas, convocarán una manifestación.